Hay ocho muertos en el recinto ferial Juan Carlos I, los forenses continúan con las labores de identificación. Hasta el momento se han identificado 117 cadáveres. Algunos han sido ya trasladados a sus localidades. Nueve de ellos, por ejemplo, se encuentran ya en Alcalá de Henares. Los forenses calculan que a primera hora de la tarde podrían estar identificados ya todas las víctimas. En cuanto a los heridos, seguimos con el dato de 377 personas hospitalizadas, 45 en estado crítico y 15 muy graves. En el hospital Gregorio Marañón se acaba de ofrecer una rueda de prensa con datos interesantes. Abrindo Donate. Uno de ellos que el 28% de las personas atendidas en el hospital Gregorio Marañón pertenecen a otras nacionalidades que no son la española. Son el 28%, repetimos, el 28% de personas atendidas son extranjeros. Además piden ayuda para identificar a una mujer que está en estado crítico de la que solo tienen su descripción física. Tiene el pelo teñido de rojo con entradas canosas en la frente, anillo dorado en el cuarto dedo de la mano derecha que parece una alianza. Tiene un pendiente en forma de estrella brillante y una cicatriz en el abdomen que parece de una operación de apendicitis. Buscamos también la información en el hospital 12 de octubre. Marruiz. Los últimos datos hablan de 105 pacientes ingresados, 10 de ellos en estado de extrema gravedad. A las 12 y media el equipo médico ofrecerá una rueda de prensa con un balance actualizado de heridos. Familias al completo, muchos trabajadores extranjeros aquí también. Ecuatorianos o romanos siguen llegando bajo la lluvia a la entrada de este 12 de octubre. Junto a los Francisco, María, en admisión se pregunta por nombres como Aníbal, Dimitri o Melba. El tráfico ferroviario en Madrid funciona al 80%. La carretera nacional 2, que es la que cruza el corredor de Lenares y las ciudades más golpeadas por el terrorismo, ha registrado esta mañana 31 kilómetros de atasco. En las entradas y salidas de Madrid se registran 54 kilómetros de retenciones. Nos vamos a acercar a uno de los lugares de los atentados. En el pozo del tío Raymundo se encuentra Esther Bazán. En este colegio de educación infantil y primaria del pozo, a esta hora, un grupo de niños ve la televisión en sí mismados. Una película, Angelina Jolie, encarnando a Lara Croft. Tras las persianas bajadas de este aula de música, están los dos vagones de tren destrozados y junto a ellos se ha improvisado un pequeño altar en la acera lleno de velas de colores. Una niña, antes de entrar en su clase, ha traído un mensaje. Ha pasado un rotulador negro entre sus dedos y ha quedado dibujada la silueta de su mano pequeña sobre un folio blanco en el que ha escrito con el color del luto, sí a la paz, no a la guerra. Para dentro de una hora se han convocado paros de 15 minutos en todos los centros de trabajo. Un minuto de silencio se va a guardar también en los centros educativos. En el Congreso y en el Senado se va a leer una declaración institucional consensuada por todos los partidos políticos. A las 7 de la tarde y convocadas manifestaciones en todas las capitales del país, se acaba de confirmar que va a asistir a la manifestación de Madrid el primer ministro francés Jean-Pierre Gaffagan, el alcalde de París y el líder de la oposición, el socialista François Hollande. También ha confirmado su asistencia a esta manifestación de Madrid, Javier Solana. A esta hora el presidente francés Jacques Chirac preside un consejo restringido para examinar la situación tras los atentados de Madrid. En hoy por hoy hemos hablado con el secretario general del Partido Popular. Mareno Rajoy enviaba este mensaje. Que la batalla contra el terrorismo se va a ganar. Se va a ganar desde la unidad, desde la firmeza, desde las convicciones, desde la determinación y desde la perseverancia. Yo esto es lo que diría hoy. Hace media hora comparecía también ante los medios de comunicación el Endacar y Juan José Ibarreche decía que tenemos derecho a saber. Tenemos derecho a saber quién es el autor de esta masacre, de esta barbaridad. Porque sobre todo se lo debemos a las víctimas y a sus familiares. Que tienen derecho a saber, no solamente para exigir responsabilidades, sino que tienen derecho por dignidad humana a saber quién perpetró aquellas barbaridades que ayer observamos. Y como decimos, estamos pendientes de esa comparecencia del presidente del gobierno, José María Aznar, en el Palacio de la Moncloa, ante los medios de comunicación. En un instante se lo contaremos. Es todo por el momento. Más noticias a mediodía a las 11 en Canarias. Cadenaser. Servicios informativos. ¿Esto no es una clase de francés? ¿Es usted y su pareja disfrutando de una maravillosa cena en un hotel de lujo en París? Gracias a sus compras del pasado verano. Membership Rewards Club y la tarjeta Gold American Express premian su fidelidad. Solicite su tarjeta Gold en el 902-371-008. American Express. Vivirá sus sueños. Hola. ¿Me acompañas a dar una vuelta? Así aprovecho para donar sangre, ¿sabes? Cada día se necesita más sangre. Y yo hace ya seis meses que no dono. Estupendo. Te acompaño. Y si puedo, también yo voy a donar. Seguro que algún enfermo o accidentado podrá seguir disfrutando de la vida. Casos como este pasan todos los días. ¿Y tú? ¿Quieres ayudar a disfrutar de la vida? Dona tu sangre. Es un mensaje de la Federación Española de Donantes de Sangre. Radio Madrid. Cadenaser. Oye, Carlos, ¿te has dejado un soplete encendido en la librería? En cuanto termines de atornillar esto, lo cojo. Si te lo cruzas en la carretera, es mejor ir en un Renault Laguna. Ahora tienes un Renault Laguna Autentic 1.9 DC y 100 caballos por solo 17.000 euros, plan prever incluido. Con un equipamiento excepcional que incluye seis airbags, ABS, ESP y aire acondicionado. Renault, número uno en seguridad, también en la gama diésel. Red Renault de la Comunidad de Madrid. Cariño, ¿qué hay para comer? Pues no sé, pregúntale a la nevera. Hola, nevera. ¿Qué hay para comer? Yo diría que está un poquito vacía, ¿no? Pues mira, así aprovechamos y hacemos la compra en el nuevo Ahorramás. Ya puedes hacer tu compra diaria en el nuevo Ahorramás en Ciudad Lineal. Con todas las secciones habituales, las carnes y los pescados frescos y el pan recién hecho. No te pierdas tu nuevo Ahorramás en Plaza Vilaflor sin número, Ciudad Lineal. Ahorramás, el súper del barrio. Siempre piensa en ti. Cadena SED. Las 11 y 7, qué triste excursión esta mañana. Así todo, nuestro autobús a pedales que nos mira con ojos melancólicos, no entendiendo nada, dice cómo son los racionales. Hasta los inanimados se estremecen. Bien, estamos aquí como cada viernes. Luis Miguel Domínguez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Está María Luisa García. Hola. Está Joaquín Prán. Buenos días. Está Carlos de Ita. Hola, ¿qué tal? Está Charo Oñate. Hola, buenos días. Hoy en el libro de actas sí que debe figurar solo una frase. 11 de marzo, descansen en paz. Porque la excursión no puede hacer otra cosa, pero la excursión comparece. La excursión está aquí para que, como siempre, quede clara la voluntad de proponerles siempre encuentros con lo más limpio, lo más noble y lo más exigenado. En este momento, la naturaleza, el campo, los pájaros, la vida, los arroyuelos, lo que permanentemente aquí comentamos es lo que se nos ofrece como algo tan clamoroso, la vida, su palpitar frente al espanto de la muerte. Pensamos que todo es una metáfora de nuestra posición ante las cosas y este encuentro también es una metáfora de nuestra posición ante las cosas. Hoy nadie ha traído nada, salvo su voluntad de participar y de compartir con ustedes, amigos oyentes, sus preocupaciones. Esta es una familia muy grande, una familia muy numerosa, que se reúne en torno a los suyos, a los muertos y a los heridos y al drama de todos. Abriremos nuestros teléfonos dentro de un momento para escuchar a nuestros oyentes, para escuchar a algunos de los muchísimos que nos han pedido un tiempo de radio. Y escucharemos también sonidos de Madrid, porque Carlos de Ita sí que ha traído su material sonoro. Ha traído un material sonoro que hoy se convierte en eso, en un paseo por Madrid, el paseo por el Madrid mártir. Y que podemos visitar con los ojos de la imaginación, con los oídos, que son los que en este momento se activan, porque Carlos de Ita nos va a presentar la ciudad viva y animada, que es Madrid. Sí, Madrid es mi ciudad, yo soy de aquí, aunque no iba aquí. Y ayer, cuando veía las noticias, las escuchaba, yo estaba fuera y me desangraba por dentro, porque estaba pasando en mi terreno, en mi territorio de campeo. He traído alguna grabación de la ciudad viva, como tú dices, de los huecos que quedan entre el tráfago del tráfico. Cuando dejamos escuchar los coches, podemos escuchar, por ejemplo, la Plaza Mayor, la actividad de la Plaza Mayor una mañana de primavera. De hace ahora justo un año, el carrillón de la plaza empieza con, de la casa de la panadería, suena un chotis antes de dar las once, pero al mismo tiempo que escuchamos la campana, estamos escuchando al descargador de butano que está traqueteando las botellas, es un sonido inconfundible, a alguien que está tirando botellas de bebidas también en un bar. En fin, la ciudad viva, también hoy viva, de Madrid. Desperezándose un domingo la Plaza Mayor de Madrid. El rey desde lo alto del caballo y estamos observando, suena a las once. Ese movimiento antes de que se llene de visitantes, de turistas, etc. Sí, sí, está la plaza fresca, recién regada, vacía, pero ya viva. Están en los soportales ahí desplegando toda su oferta, los coleccionistas de sellos, etc. Sí, sí, sí. Bueno. Pues Charo, a la que le duele Madrid, que es su tierra de una forma especial, yo creo que puede ser hoy también la embajadora del dolor de tu ciudad. Pues sí, lo que pasa es que yo tengo un punto de orgullo, porque yo, fíjate que soy rápida, que todos lo sabéis que soy bastante rápida. Cada vez que llegaba a ayudar, me desconvocaban. Había tal cantidad de gente ayudando que, bueno, eso te produce orgullo de pensar que somos una ciudad que sabemos ser solidarios. Y ni aquí me fui a la Puerta del Sol, había una cola enorme y cuando llegué ya en la cola me dicen, no hace falta más, ya les llamaremos si es necesaria más sangre, fuera. Luego oí en los medios de comunicación que pedían gente que supiera escuchar, ya querían gente para ir a... Me marché corriendo a IFEMA. Y llegaste tarde. No, no, en el taxi dijeron, ya no es necesario, ya tenemos suficiente gente. Pues eso es la sensación de que, bueno, aquí estamos. Entre los oyentes que nos han pedido la palabra vamos a escuchar a Doina Fagadar, que es presidenta de la Asociación Rumano-Hispana-Rumanía. Doina, buenos días. Hola, buenos días. Me han dicho que a usted le llamaron para hacer de intérprete, ¿verdad? Sí, me llamaron para hacer de intérprete para el Hospital de Madrid, pero estoy todavía esperando la llamada. Ya. Era de parte de la Dirección General de Inmigración. Sí. ¿Cuántos rumanos, sabe usted, calcula que han resultado afectados por estos atentados? Pues según el listado del MIR, puede haber entre 60 y 70 heridos. Tenemos constancia que puede haber también dos muertos. No sabemos todavía. Me estoy dirigiendo ahora mismo hacia IFEMA, donde me voy a encontrar con el cónsul de Rumanía aquí, el señor Nikustán, y con otro presidente de otra asociación de Alcalá. Estamos intentando, bueno, hoy nos va a tocar, creo que el día más difícil, a ver si podemos encontrar algún familiar o amigo de los restos mortales que hay por ahí, porque seguramente habrá algún rumanos. Porque en esta zona de Alcalá, Torrejón, Coslada, Santa Eugenia, vivían muchos rumanos. Sobre todo en Alcalá hay 9.700 empadronados. Ahora, el problema que se puede dar sospecho de INAH es con quien no tuviera una situación regularizada. Por supuesto, esto es lo más difícil. Así que, por eso quizá, bueno, regularizada no, pero seguramente si hay algún, bueno, si alguien ha podido todavía conservar, digamos, su prenda, su pantalón o cualquier papel que pueda identificarle, pues sería bueno. Bueno, si no, pues ya también sé que están en el camino hacia España, una emisora de televisión de Armanía, por supuesto, particular, no la del Estado, hay que decirlo. Y que, bueno, vamos a intentar ayudar entre todos. Si hay que, digamos usted también, que si se quieren, bueno, si hay cadáveres y hay que devolverlos a Armanía, el Estado se hará cargo de todo. Muchas gracias, Toña. Sí, esta es la particularidad que se da también en el caso de quien puede ser inmigrante y está en una situación no regularizada. Esta mañana, además, las autoridades transmitieron mensaje diciendo si alguien, aunque no esté en una situación regular, debe o tiene datos que puedan servir para la identificación, acérquese, no tema nada porque no va a haber actuaciones de tipo administrativo contra ellos. Así todos nos decían que no se fiaban y finalmente se les ha remitido en otra dirección porque, sí, es que son muchos y también viven entre nosotros. Y son tan de nosotros que han muerto como los nuestros, junto a ellos, exactamente. Janet, hola Janet, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con Iñaki. Sí, soy Iñaki, sí. Un gusto enorme conversar con usted porque soy adicta a la cadena SER en las horas de la mañana y por la noche con Carlos Llamas, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Usted de dónde es, Janet? Colombiana. Colombiana. Sí. ¿Qué nos cuenta, Janet? Bueno, es que anoche con Carlos Llamas escuché a nuestro presidente hablar sobre el atentado y haberle pedido disculpas al rey y al presidente Aznar. Sí. Entonces, lo que a mí me molestó muchísimo fue que yo soy una persona de a pie y vivo en las zonas de Entrevías. Sí. Entonces, son muchísima gente que viene en esos trenes, que viene colapsado de verdad porque viene de Alcalá de Henares o de Guadalajara. Y me molestó muchísimo que le tuviera que preguntar, Carlos Llamas, que si él sabía que en esa zona que vivían muchísimos colombianos. Y no fue capaz de decir en ese momento, es, dijo, la palabra, perdón, es que estoy un poco nerviosa. No fue en esos momentos capaz de decir, es que yo sé que mis compatriotas también vienen en esa zona. Es que somos muchísimos de verdad, Iñaki, que vivimos, sentimos el dolor, el dolor de lo que pasó ayer. Yo me quedé dormida, salgo a las menos 25 y no me pasó nada. Estoy viva, gracias a Dios. ¿Qué quiere decir? Es decir, ¿habitualmente usted toma ese tren? Yo tomo ese tren porque salgo desde Atocha, salgo hacia Atocha y de ahí cojo otras líneas para mi trabajo. Y suelo cogerlo a esa hora porque viene tan colapsado que nomás se bajan las personas pero no puede subir uno. Quiere decir, perdóneme, Jeanette, que si usted ayer no llega a haberse quedado dormida hubiera tomado ese tren. Sí, señor. ¿En qué trabaja, Jeanette? Soy masajista y esteticista. Trabajó en una sala de belleza muy conocida aquí. Gracias, Jeanette. Muy buenos días. La vida y los azares y las circunstancias de la vida. Escuchamos hace un momento el sonido del cariñón de la Plaza Mayor. Iban a dar las 11, estaban dando las 11 y se estaba procediendo a la preparación, disponiendo toda la plaza para la llegada al mediodía de todos los turistas y todos los madrileños que pasean por allí. ¿Ahora? Madrid en muchos sitios es un pueblo y sigue siendo, afortunadamente, y los madrileños somos de pueblo y a mucha honra. Por ejemplo, en el barrio de Aluche, donde yo viví una temporada, podría fácil escuchar este sonido tan abocador, la llamada del afilador con el caramillo. Yo tengo un amigo en Sevilla que cuando sonaba el afilador se ponía un pañuelo de la cabeza y se daba golpes de pecho y decía, dinerito para mi casa, no me digas por qué, pero una superstición muy elaborada que él tenía. Y apenas se oye, caramillo. Apenas se oye, pero todavía se oye. He bajado unos cuchillos en el mes de diciembre a un afilador, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, perdón. Sigue habiendo. Rectifico. Yo no oigo. Esto también es madre. Esto también. No estás en casa por la mañana. Sí. Bueno, de los correos que están llegando en gran número. Pues, por ejemplo, el de Enrique Sirven que nos dice, considero que después del dolor no nos podemos callar en nombre de lo que algunos llaman unidad. Unidad no significa uniformidad. No podemos acallar las voces de los que pensamos que si el atentado corresponde a terroristas islámicos nos ha sido impuesto por una política soberbia y que ha despreciado la voz de todas las personas que se han manifestado en su contra. Como siempre, las consecuencias las pagan los que ninguna culpa tienen. Los políticos gobernantes son responsables de escuchar la voz de todos sus ciudadanos, no solo de sus votantes. O bien el de Francisco Puñal que dice, ¿por qué ningún partido político o ningún medio de comunicación plantea la posibilidad de aplazar las elecciones hasta de aquí a tres meses? Para que las cosas se hagan serenamente y con un análisis reflexivo de lo sucedido. Porque no es posible hacerlo. Es obvio que no es lo mismo que Al-Qaeda sea el responsable. El gobierno de Aznar ha manipulado y desinformado diciendo que fue ETA. Eso es ser irresponsable y manipulador. Bien, en este sentido se están recibiendo muchos mensajes. Estamos acogiéndolos como estamos acogiéndolos todos en un momento muy delicado. Alguno incluso nos ha reprochado que estemos tratando de ser tan cautos al no hacer determinado tipo de planteamientos de hipótesis. Pero lo estamos muy voluntariamente no deseando hacerlo. Y nuestros oyentes que conocen nuestros puntos de vista y con qué rotundidad los hemos expresado. Y los pensamos seguir expresando. Que no creemos que nadie pueda apoderarse de nuestra libertad de expresión. Pensamos que hay un tiempo para cada cosa. Como decía el Eclesiastes. Y no nos parece que este sea un tiempo para esa cosa. Aunque el próximo domingo hay una jornada electoral. Y en esa jornada electoral sí que van a quedar bien expresadas muchas cosas. Incluyendo las que no nos han gustado. Las que no nos gustaría que continuaran. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero creemos que este es un momento de buscar vías de concordia. Y no vías de discordia. E invitar a todos a hacer en las urnas patente, clamorosamente patente, su vocación, su voluntad democrática y sus posiciones. Con toda la claridad reglamentaria. Por cierto, en este día que no recupera la normalidad porque es imposible que la recupere. El colegio de psicólogos pide a sus asociados que no acudan a esta morgue instalada allí en IFEMA. Porque están totalmente cubiertas las necesidades. Todo el mundo se ha desplegado, como decía ayer Charo, a tal velocidad para echar una mano que... Bueno, que ayer eso, las donaciones de sangre fueron solicitadas. Las pedimos desde aquí porque nos dijeron que las pidiéramos. Y un rato después nos dijeron, por favor, detengan ustedes que no hay forma. Así que sepan ustedes también eso. Pero hay que seguir los próximos días, ¿eh? Sí, hay que seguir, eso sí que es cierto. Nos han pedido que ahora estén, en fin, detengan un poco y que dentro de unos días será necesario otra vez hacerlo. ¿Qué nos dice Luis Mí? Iñaki, yo pasé 18 meses de mi vida en el cuartel Daoiz y Velarde. Ahí hice la mili, ahí viví el 23F, en la misma garita desde donde yo veía pasar los trenes. Y bueno, esto forma parte de mi territorio afectivo, de mi cartografía, ¿no? Bueno, ayer lo pasé muy mal, creo que ningún lugar del mundo merece tanta barbarie, pero Madrid, desde luego, no merecía, no merecía esto. Y quiero humanizar, creo, no, no, nadie, desde luego. Quiero humanizar, creo que la radio desde aquí, desde la SER lo está haciendo, pero no debemos olvidar ese punto que es el verdaderamente humano, ¿no? Esto no ha sido un ciclón, no ha sido un problema, no ha sido un problema meteorológico. Han sido humanos los que nos han hecho esto y solo los humanos podemos repararlo. Son las 11 y 20, cuando en el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno, que había anunciado ahora una campresencia, se dispone a iniciarla, en efecto. Será una declaración, Iñaki, con preguntas nos han dicho después, se puede la pregunta del presidente, sí. Gracias, Miguel Goyotechea. Va a comenzar. Muy buenos días a todos. Comparezco ante ustedes, después de celebrar el Consejo de Ministros, que es el último consejo que este Gobierno celebra antes de entrar en funciones, lo que hará una vez pasadas las próximas elecciones generales del próximo domingo. Y consejo que, naturalmente, ha dedicado su atención a evaluar y a responder a la situación provocada por los brusales atentados cometidos ayer en Madrid. Me permitirán que, antes de ponerme a su disposición, haga primero un balance de la situación y, en segundo lugar, unas consideraciones que me parecen oportunas y necesarias en este momento. En primer lugar, quiero decirles que, hasta el momento, la cifra de muertos por estos atentados es de 198 personas muertas, 117 de los cuales ya han sido identificados, 113 de esas víctimas ya han salido hacia distintos lugares con sus familias para proceder a su entierro, ha habido 1.463 personas heridas, se han producido 576 altas en los hospitales, hay hospitalizadas a día de hoy, a la hora de hoy, 408 personas, de las cuales 38 están en estado de extrema gravedad y 21 personas muy graves. El resto de personas que fueron atendidas los fueron en las unidades especiales de los servicios de sanidad instaladas al efecto en los lugares donde se produjeron los atentados. Dentro de las víctimas que han podido ser ya identificadas, y cuyo proceso continúa, de las 117 víctimas, hay nacionales de 11 países. Por supuesto, hay nacionales de 11 países, hasta ahora un chileno, cubano, tres peruanos, un ecuatoriano, un ciudadano de Guinea-Bissau, dos hondureños, dos polacos, una ciudadana francesa, un marroquí y un colombiano, y el resto de los identificados son ciudadanos españoles. Por lo tanto, son ciudadanos correspondientes, personas correspondientes a 11 países. Esta es la información última de la cual nosotros disponemos y que con mucho gusto la traslado a todos ustedes. Me permitirán, como he dicho antes también, además de hacer este balance y antes de contestar a sus preguntas, hacer una serie de consideraciones que sin duda me parecen oportunas y convenientes en este momento. En primer lugar, quiero que todo el país sepa, que todos los españoles sepan que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están haciendo un esfuerzo verdaderamente extraordinario y exhaustivo para esclarecer los atentados de ayer, para detener a sus responsables, como todos deseamos, y para prevenir sin duda cualquier amenaza terrorista. Y que no tengo ninguna duda, como tantas veces, de que estos esfuerzos, de que la dedicación y la profesionalidad de nuestras fuerzas de seguridad, que conozco muy bien y de la cual soy testigo excepcional, de todos aquellos de quienes trabajan por nuestra seguridad, darán frutos pronto y que, naturalmente, podremos conocer todos los detalles y todas las responsabilidades que existan detrás de estos criminales, del criminal atentado de ayer. Reitero mi gratitud, mi testimonio de gratitud y admiración hacia todos, y son muchos los que no han regateado trabajo y ayuda a todas las víctimas y a sus familiares. No tengo palabras para agradecerlo y tengo que decirles que son incontables las muestras de apoyo que ha expresado la sociedad española de una manera extraordinaria y ejemplar en su conjunto y, más directamente, los madrileños en estos momentos tan dolorosos. Creo que los españoles están demostrando una vez más su fibra moral, sus resortes de solidaridad y de unidad y ese esfuerzo común para sobreponernos a la brutalidad del dolor y del terrorismo que define, que nos define como una nación cívica, democrática, fuerte. A todos, de corazón, en tantos y tantos sectores de la sociedad que se han volcado ayer y se siguen volcando hoy por atender a las víctimas y por facilitar a todas las cosas, mis más rendidas gracias. Quiero dejar también constancia, con agradecimiento sincero, de las expresiones de condolencia y apoyo que España ha recibido de la comunidad internacional. Hemos sido destinatario de la solidaridad y de afecto sincero de muchísimos gobiernos y de pueblos que han querido transmitirnos ese testimonio de cercanía y de solidaridad. Los españoles tenemos que saber que no estamos solos en este trance y en esta circunstancia tan difícil. Debemos, por lo tanto, ser conscientes de ello y agradecer la unidad y el apoyo de la comunidad internacional hacia nuestro país, no sólo en los afectos, no sólo en la solidaridad, sino también en la cooperación efectiva contra la amenaza común del terrorismo. El Gobierno, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los tribunales competentes, las instituciones autonómicas y locales de Madrid, los servicios públicos, todos trabajan sin descanso para responder a esta situación y para recuperar rápidamente, plenamente, la normalidad de la vida ciudadana. Como pueden todos comprender, nuestra preocupación fundamental en este momento son las víctimas y sus familias, que tienen derecho a exigir el máximo esfuerzo por nuestra parte y porque sabemos también que su desolación y su tristeza, esa desolación y tristeza que sufren en estas horas, que permanecerán para siempre en la memoria de nuestra nación y en nuestra memoria personal, no podemos evitar ni esa tristeza ni esa desolación. Pero podemos y debemos evitar que nadie tenga cualquier sensación de desamparo, cualquiera que sea su situación, su nacionalidad o sus circunstancias familiares o sociales. Ningún factor añadido debe agravar las consecuencias de este atentado para quien lo ha sufrido. He dado instrucciones al ministro del Interior para que con carácter extraordinario se proceda a la regularización de la situación de todas las víctimas de los atentados de ayer y de sus familias que pudieran encontrarse en situación irregular en su condición de inmigrantes. Quiero comunicarles, además, que el Consejo de Ministros ha acordado conceder a solicitud de los afectados la nacionalidad española por carta de naturaleza a las víctimas y los familiares directos de esas personas de otras nacionalidades que lo solicitan. Quiero comunicarles también que el Gobierno ha autorizado que 140 millones de euros del fondo de contingencia sean destinados inmediatamente a indemnizaciones y a la atención de las víctimas y de sus familiares. Y quiero también decirles que la Oficina de Víctimas de Atención al Terrorismo que existe en el Ministerio del Interior será reforzada específicamente con personas destinadas en exclusiva a atender a las víctimas y los familiares en toda la tramitación de sus indemnizaciones y de su situación en este momento en nuestro país y de su futuro. Quiero decirles también que el Ministerio del Interior y personalmente el ministro ha venido informando puntualmente de la marcha de las investigaciones y quiero confirmar expresamente que ninguna línea de investigación va a ser desechada. Durante ocho años el Gobierno que presido ha afrontado con firmeza y voluntad democrática y con responsabilidad la lucha contra el terrorismo. Con el concurso de las fuerzas democráticas comprometidas en esta lucha y con el esfuerzo ejemplar de la sociedad española. Durante estos ocho años, en cada momento, en situaciones muy distintas y muy diversas con las que hemos vivido, el Gobierno ha mantenido con la sociedad española un criterio contrastado de transparencia en cumplimiento de nuestra responsabilidad. El Gobierno, antes de ahora, y en tanto dure la responsabilidad que tiene, mantendrá íntegramente el compromiso de transparencia que siempre y sin ninguna excepción ha cumplido con los ciudadanos españoles. Dicho lo anterior, también tengo que afirmar que el Gobierno no concede ni concederá, cualquiera que sea su sentido, ningún crédito a las declaraciones de portavoces de organizaciones ilegales que exculpan o hablan en nombre de una organización terrorista que ha causado centenares de víctimas e intenta desde hace mucho tiempo masacrar a ciudadanos españoles. Lo dije en su momento y lo repito ahora. No concedo el beneficio de la duda a quien mantiene su voluntad criminal y ha estado siempre y lo ha hecho dispuesta a descargarla sobre personas inocentes. No tienen el beneficio de nuestra duda. Ese es mi criterio. Ese es nuestro criterio. Y creo que es un criterio que comparten ampliamente los ciudadanos españoles y que creo que es el único criterio de responsabilidad que puede aplicar un Gobierno responsable. Más allá de cualquier aspecto que deba esclarecerse y más allá de cualquier especulación interesada o no ninguna sociedad democrática puede admitir que hay terrorismos de distintos géneros o calificaciones morales. Que hay terrorismos explicables e inexplicables. No hay matices nunca la ha oído ni lo habrá en nuestra condena ni en nuestra determinación de combatir el terrorismo. Como no debe haber reservas ni las habrá en nuestro compromiso para derrotar a los terroristas desde la unidad. El fanatismo religioso o el fanatismo étnico solo marca diferencias en sus coartadas pero obedece y busca un mismo impulso asesino destructor y genocida. A eso es lo que nos enfrentamos y a eso es a lo que se enfrentan todas las sociedades que quieren preservar su libertad sus derechos humanos y su democracia. Y eso es lo que queremos que se preserve en nuestro país en España. Nuestra libertad el respeto a los derechos humanos y nuestra democracia. Para terminar me van a permitir que yo solicite una vez más de todos los ciudadanos españoles una ejemplar demostración cívica abrumadora demostración cívica esta tarde en las calles de todas las capitales de España. Creo que el ejemplo que puede dar la sociedad española creo que el ejemplo que podemos dar todos los españoles es un ejemplo que merece la pena en el cual todos sentimos la necesidad de manifestarnos todos sentimos la necesidad de estar juntos en estos momentos. Quiero agradecer muy expresamente la presencia de algunas dirigentes extranjeros que han anunciado su presencia en la manifestación que se celebrará en Madrid. En concreto del presidente de la Comisión Europea Romano Prodi del primer ministro de Francia Jean-Pierre Raffaren y del primer ministro de Italia señor Berlusconi. Estoy a su disposición para lo que ustedes gusten preguntar con la limitación de tiempo que nos da mi deseo también de compartir con todas las personas que trabajan aquí en la Moncloa a las 12 de la mañana pues unos momentos también de sensibilidad y de unidad y de afecto hacia todas las víctimas del terrorismo. Las palabras de José María Aznar con las cifras últimas sobre víctimas 198 muertos 117 Las preguntas en primer lugar vamos a saber cuál de las dos hipóteses respecto a la autoría de los atentados baraja con mayor fuerza el gobierno en función de los datos que tienen las fuerzas de seguridad y en segundo lugar qué respuesta da el gobierno a las declaraciones del señor Blanco dirigente del PSOE que ha expresado su sospecha de que no se ha administrado nos ha ofrecido toda la información de que se disponía a la opinión pública y ha exigido que se conozcan los datos sobre la autoría antes de este domingo gracias como he dicho durante la comparecencia desde el mismo momento en el que se produjo los atentados el gobierno ha dado toda la información de que dispone y dicho y digo toda la información de que dispone y el ministro del interior compareció ayer en varias ocasiones para dar cuenta de ella el gobierno informó y valoró de inmediato los muchos indicios que como hipótesis lógica apuntan o pueden apuntar a la autoría de la banda de la banda terrorista bien conocida en nuestro país y con igual inmediatez el gobierno dio conocimiento a la opinión pública de el hallazgo de una furgoneta que contenía unas cintas en las cuales había unas grabaciones sobre versos del Corán o cuestiones educativas en árabe y el gobierno como es natural y como un gobierno responsable abre también investigaciones sobre esa línea no hay en ningún caso ningún aspecto que se refiera a los atentados cometidos ayer en Madrid que pueda conocer el gobierno que no ha sido puesto en conocimiento de la opinión pública incluso quiero decirle que yo lo he hecho personalmente por lo tanto me sorprende que nadie pueda decir y quien lo ha dicho debería excusarse que se está ocultando información porque al secretario general del Partido Socialista y al parecer jefe de la persona que ha dicho eso yo le informé personalmente ayer en dos ocasiones de las cuestiones que había personalmente como lo hice con el líder del Partido Popular señor Rajoy y como lo hice con todos los directores de medios de comunicación escritos de Madrid y de Barcelona segundo lugar ¿por qué existe ¿por qué piensa el gobierno que puede haber indicios que nos lleven a una organización terrorista que tanto conocemos aquí? ¿es que alguien piensa que un gobierno con dos dedos de frente en España después de 30 años de terrorismo ante un atentado como el de ayer no tiene que pensar lógicamente razonablemente que puede ser esa banda su autora? ¿cómo ha ocurrido como es natural a la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles y también a muchos responsables institucionales? ¿qué pretendía esa organización terrorista cuando quería entrar la semana pasada en Madrid 500 kilos de explosivos? ¿qué quería? ¿qué querían los terroristas que fueron detenidos y que se dirigían en el día de Nochebuena a la estación de Chamartín para hacer volar los trenes y volar la estación de Chamartín? ¿qué querían? ¿qué llevaban además de maletas y mochilas y bombas? ¿qué querían hacer en Madrid los terroristas que fueron detenidos con más de mil kilos de explosivos hace unos años? ¿qué querían hacer en el Valle de Arán esta Navidad desperdigando mochilas por todo el Valle de Arán? Esa organización terrorista está hecha para matar y para matar todo lo que puede y es lo que hace y a veces lo consigue ¿acaso es que no sabemos porque sí sabíamos que había en documentos internos se declaraba a los medios de transporte públicos objetivo de la organización? ¿o es que no hemos conocido indicios o escritos en los cuales se alentaba a ciudadanos a sabotear esos medios y se anunciaban actuaciones contra esos? ¿contra esos medios? Pues esa es una línea de investigación que cualquier gobierno de España que no haya perdido la cabeza que no haya perdido el juicio tiene que seguir y que nosotros seguimos y naturalmente si hay otras hipótesis pues nosotros también las vamos a seguir y todo lo que sepamos todo se lo vamos a decir a la ciudadanía española todo lo van a saber los españoles porque queremos saberlo todo porque queremos detener a los culpables y porque queremos juzgar a los culpables y porque eso es lo que hemos hecho siempre sin matices en nuestra actuación y en nuestra lucha contra el terrorismo y permítame para terminar que yo quiera decir unas palabras una palabra de respaldo expreso al trabajo que está desarrollando el ministerio del interior y al frente del ministro del interior Ángel Aceres está haciendo un trabajo extraordinario y quiero que la opinión pública española lo sepa e igual que de corazón he dicho antes que no tengo palabras para lo que hay tantos y tantos y tantos sectores de la sociedad española puedo decir todos se han volcado para ayudar a hacer las cosas tengo que decir que el trabajo del ministerio del interior y de todos sus servicios para esclarecerlo todo y ponerlo al conocimiento de los españoles y por supuesto espero que de la justicia es extraordinario a nosotros nos queda responder por lo menos yo lo voy a hacer así con el mismo altura de miras con el mismo nivel y con el mismo desprendimiento que está respondiendo la sociedad española y quien pronuncie palabras miserables será responsable de esas palabras pero ahí no va a encontrar ni a la sociedad española ni mucho menos tampoco a nosotros sí presidente le quería preguntar de estas dos hipótesis por cuál de ellas se decanta en este momento el gobierno más por cuál de las de las dos más probables si hay una decantación más clara o no y luego en segundo lugar por qué ayer el gobierno o su representante del ministerio del interior fue tan tajante al mediodía a la una y media de la tarde diciendo que era ETA y descartó cualquier otra posibilidad ¿a qué se debió esto? para luego corregirlo es decir ¿por qué había tanta seguridad a la una y media de la tarde de que era solo ETA y se descartó? vamos a ver le quiero decir una cosa estamos hablando de un atentado terrorista terrible terrible en el cual no solamente españoles que son la gran mayoría sino muchas otras personas han muerto también de otros países estamos hablando de un atentado terrorista terrible he dado la cifra de víctimas antes no me pide usted por favor que yo juegue a las quinielas no voy a jugar a las quinielas yo no evalúo que hay quien te posibiliza nosotros jugamos sobre hechos determinados sobre hechos constatados los servicios que trabajan el ministerio del interior están hartos de recibir reivindicaciones falsas están hartos de tener que desechar llamadas infundadas es su profesión es su trabajo el gobierno no va a jugar sobre hipótesis va a trasladarle a los ciudadanos información segura y lo que cree el gobierno en todo momento y el ministro del interior hizo lo que tenía que hacer porque es lo han intentado esos terroristas muchas veces y si lo han intentado muchas veces y afortunadamente no lo han conseguido no había ningún motivo para pensar que siguiendo el mismo procedimiento no sean los mismos y lo sigue sin haber ese motivo otra cosa distinta es que se hayan abierto como he dicho otras líneas de investigación y esas líneas de investigación las mantendremos no solamente abiertas sino que se trabaja en ellas y se trabajará hasta el final como es nuestra obligación Sí, presidente ayer fue inevitable la comparación con el 11 de septiembre en Estados Unidos entonces hubo un elemento común que fue la abrumadora y generosa respuesta de la opinión pública pero entonces el gobierno de Estados Unidos lleva a cabo una serie de cambios en la legislación en el concepto de seguridad nacional mi pregunta es en España este 11M va a generar también cambios en las leyes en el concepto de la seguridad Ahora nosotros lo que tenemos es que hacer lo que yo he dicho antes es que cada uno esté a la altura de sus responsabilidades y esté a la altura de las circunstancias y esté a la altura de nuestro país los españoles han dado un ejemplo maravilloso que nadie lo estropee por favor cogeremos a los culpables y pondremos a los culpables a disposición de la justicia pero que nadie lo estropee sobre todo que se nos vea a todos los españoles unidos y dispuestos a hacer frente a lo que como yo he dicho antes no solamente es la mayor amenaza que sufren todas las sociedades es lo que quiera acabar con nuestro sistema de convivencia lo que quiera acabar con los derechos humanos lo que quiera acabar con nuestra democracia estemos a la altura de las circunstancias en este momento sinceramente la legislación española es una legislación española que se aplica y que se aplicará con toda normalidad en los términos del Estado de Derecho y que considero una legislación fuerte suficiente sólida para afrontar cualquier amenaza terrorista si en el futuro hubiese que modificarla yo estoy seguro que los que tengan la responsabilidad sea en el ámbito del gobierno sea en el ámbito de las responsabilidades legislativas lo afrontarán lo afrontarán pero ahora ocupémonos de lo que tenemos que ocupar que son de las víctimas de superar la situación y de dar al mundo el ejemplo de un país unido capaz de enfrentar al terror y de derrotarlo que es lo más importante dos preguntas y se termina por favor de su intervención inicial me ha parecido que no había ninguna referencia a las elecciones que se celebran el domingo yo quería pedirle no una valoración política porque como usted bien ha dicho es el momento de las víctimas pero si una impresión institucional del clima en el que se pueden celebrar esas elecciones gracias usted yo como responsable como presidente del gobierno no tengo nada que decir el clima en el que se que deseen desarrollar las elecciones el domingo próximo espero que sea dentro de lo que estamos viviendo encima de la mayor normalidad posible ayer lo dije ninguna minoría fanática va a suplantar y va a conseguir suplantar la decisión libre de los ciudadanos españoles los ciudadanos españoles el domingo decidirán lo que estimen por conveniente si aunque sigue abierta la posibilidad de que esta siga detrás de los atentados es cierto que un grupo vinculado a Al Qaeda reivindicó a través de un diario árabe radicado en Londres la autoría entonces quiero saber que verosimilitud tiene esto si ustedes conceden credibilidad a esa reivindicación y en todo caso si están investigando en colaboración con los servicios secretos o las fuerzas de seguridad internacionales esta posibilidad me temo que después de ocho años de gobierno no sé si me ha explicado con toda claridad a mí me ha parecido que me ha explicado con toda claridad estamos investigando todas si tuviese si tuviésemos una certeza pues yo le trasladaría con mucho gusto esa certeza porque nada me gustaría más nada me gustaría más como presidente del gobierno que decir los asesinos son estos nada me gustaría más y ponemos a disposición de la justicia cuando lo podamos decir lo diremos pero creo que mi exposición ha sido lo suficientemente clara y lo suficientemente expresiva a todos esos efectos muy bien presidente no sé si es el momento probablemente es el momento de las víctimas pero cuando se empiece así me temo que no pero si me gustaría preguntarle no sé si es la última rola de prensa en la que le voy a poder preguntar esto si se ratifican todas las decisiones de política exterior que ha tomado los últimos dos años sabiendo que bueno la intencionalidad de los asesinos puede ser distinta sea unos u otros pues tiene usted razón cuando empezaba su pregunta diciendo que no es el momento es el momento de ocuparse de las cosas que yo he dicho antes muchas gracias a todos y muy buenas tardes el presidente del gobierno en la intervención que acaban ustedes ahora mismo de escuchar una intervención cuyos términos sin duda ustedes han seguido con todo detalle y que con toda sinceridad a nosotros nos ha parecido una intervención seguramente no muy adecuada al momento en el que se está viviendo vamos no porque haya tenido desde luego disonancias claras sino porque nos ha dado la impresión de que estaba especialmente rasposo picajoso o un tanto susceptible cuando posiblemente todos aguardábamos una intervención más institucional y un poquitín más distante respecto a esto es probable que algunas de las alusiones que se hayan podido hacer a las dudas sobre la información que haya podido transmitirse al momento pues sea justo y normal que haya podido molestarle en cierto sentido ha comprometido transparencia y eso es muy bueno pero las alusiones a especulación interesada o no etcétera todo este tipo de juegos un poquitín vidriosos nos han parecido pues seguramente evitables en fin se trata de quedarse con lo que ha dicho respecto al compromiso de transparencia y confiar en que tal cosa se produzca no tenemos por qué dudar de que hasta el momento no se haya dicho exactamente todo lo correcto como él lo ha dicho y se trata sencillamente de evitar esto porque no es lo mismo y no es lo mismo que se dé una hipótesis o la otra por una razón muy sencilla el presidente del gobierno siempre ha manejado la teoría de que el terrorismo de ETA por ejemplo es un terrorismo animado por las decisiones políticas de los nacionalistas por ejemplo se decía no es que los nacionalistas sean terroristas pero sus decisiones sus posiciones y sus iniciativas alimentan y son en cierto sentido responsables indirectos de la acción terrorista de ETA claro deberíamos decir caso de que fuera Al Qaeda los terroristas son los de Al Qaeda y sólo los de Al Qaeda pero según qué decisiones políticas por ejemplo el acuerdo de los azores pudiera haberse jugado también como un factor directo indirectamente relacionado por tanto en este tipo de cosas el reproche a quienes han podido considerar en cierto sentido un dato de valor cual sea la paternidad pues es un elemento que tiene sentido no cabe duda de que es igual el terrorismo que sea a los efectos de todo lo que desde ayer este programa al menos viene manteniendo pero el presidente no puede molestarse ni puede sentirse provocado y daba la impresión de que se sentía provocado por algunas de las preguntas que le llegaban cuando se trataba de ver cuál pudiera ser la diferencia entre una u otra acción en todo caso repetimos no tenemos por qué dudar de que el ministerio interior era informado con corrección y de todo lo que hasta el momento se sabe y como ya decíamos esta mañana lo importante es saber que desde este instante tenemos que tener y espero que no tenemos por qué dudarlo de que se tenga la misma transparencia que la ha comprometido para que cualquier información que se conozca pueda llegar nosotros creemos que es igual el terrorismo que sea a los efectos de expresar la solidaridad profunda con las víctimas y con el drama que se está viviendo aquí por supuesto y marcar la raya de quienes estamos a un lado del terrorismo y quienes están al otro lado que son los terroristas pero si el presidente del gobierno está permanentemente haciendo alusiones a las iniciativas políticas que cargan al terrorismo tendrá que entender que hay también decisiones políticas que pueden cargar a otro tipo de terrorismo así que probablemente no sea justo ni lo uno ni lo otro nosotros hemos creído siempre que no ha sido justo siempre el reproche que se hacía al nacionalismo de tener que ver con las acciones terroristas y creemos que tampoco sería justo reprochar las decisiones que conducen al terrorismo creemos que la decisión de los que firmaron las azores fue un error grave pero no le podemos hacer culpable del terrorismo que pudiera en su nombre practicarse pero no cabe duda de que son dos circunstancias que van a resultar políticamente muy diferentes y nos parece natural que hayan sido planteadas en la rueda de prensa y nos parece que el presidente del gobierno no debería sentirse incómodo o molesto o un tanto picajoso porque tal cosa pudiera darse creo que hay perfecto campo para la unidad absoluta de todos en contra del terrorismo sea cual sea y para después la valoración política en diferente grado según se dé un caso a otro como no sabemos cuál es y como en efecto el presidente del gobierno tiene mucha razón como no vamos a investigar en la línea de ETA tonto sería todos creíamos que era ETA ayer todo el programa que hicimos aquí en toda la primera parte del programa hasta que se tuvo el conocimiento de la tarde giraba en torno a eso porque es natural el presidente tiene razón como no voy a investigar en torno a ETA todos creíamos que era ETA es absolutamente natural a partir de este momento cuando ya exista alguna duda es cuando necesitamos la máxima transparencia que el presidente ha prometido y que no tenemos por qué dudar que se vaya a producir pero no se tendría que mostrar tan rasposo cuando estamos además probablemente ante su última comparecencia de prensa como presidente del gobierno y cuando el asunto por el dramatismo que tiene posiblemente hubiera podido ser atendido con una intervención de altura que no estuviera tan en fin suspicaz tan susceptible ante las cosas que pudieran parecer algo como un reproche las 11.53 seguimos escuchando sonido de Madrid en Madrid también hay voces menos desafiantes como por ejemplo las voces del parque del retiro el parque central de la ciudad escucharemos ahora el canto de un mirlo en lo subido a una copa de un pino están regando el césped abajo con el expresor y al fondo unos niños juegan al fútbol este es Madrid escuchan la ser si tienes más de 18 años y no tienes el título oficial de graduado en ESO en CCC te ayudamos a conseguirlo piensa que es el mínimo exigido para acceder a cualquier puesto de trabajo y también el primer paso que debes dar si deseas continuar con tu formación prepárate con CCC para conseguir el título oficial de graduado en ESO infórmate en cursosccc.com o llámanos al 902 contigo somos 6 millones de clientes ayudando a los enfermos de Alzheimer y a sus familias sus familias ¿por qué os empeñáis en que recuerde su pasado ya no existe ahora es mío nuestro enemigo es fuerte pero nosotros somos más 6200 proyectos 157 millones de euros Obra Social Caja Madrid Caja Madrid Patrocinador Sacobeo 2004 Ay Luisa estoy desesperada mi marido se pasa la noche roncando y es que no sé qué hacer Pues hija te recomiendo que utilices el producto Buenas Noches es todo un descubrimiento mi marido roncaba muchísimo pero desde que utiliza Buenas Noches no sabes qué cambio solo 3 gotitas de Buenas Noches antes de acostarse y no se oye un ronquido recuérdalo pide Buenas Noches en tu farmacia o centro dietético y deja de roncar Bueno aquí está la mejor aspirante al nuevo puesto en el extranjero ahora podrás exigir sueldo viajes qué pasada la verdad es que es una gran oportunidad pero yo no sé hablar inglés las personas exigentes eligen el método Natural Net de Home English por su rapidez y calidad llama al 902-23-23-23 y descubre cómo aprender inglés con un método totalmente personalizado además solo por informarte conseguirás un práctico diccionario de 6 idiomas en CD-ROM gratis llama a Home English 902-23-23-23 en Supermercados Champion hoy y mañana tienes marisco ternera manzanas tartas jamones y paletas por pieza a precio de coste sí has oído bien a precio de coste ven a Supermercados Champion saldrás ganando Mari te he dejado la cisterna nueva si es que estás casada con humanitas en el 11824 encontrarás el teléfono de todos los profesionales sí, sí humanitas incluidos fontaneros electricistas y albañiles 11824 información telefónica 24 horas al día más de un millón doscientas mil empresas están obligadas al cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales y hay una gran demanda de técnicos titulados ahora con CCC y Laboris puedes conseguir en unos meses el título oficial de técnico en prevención de riesgos laborales acreditado por el Instituto de Seguridad y Salud en el trabajo de la Comunidad de Madrid con validez para toda España consigue tu título oficial en prevención de riesgos laborales infórmate en cursosccc.com o llámanos al 902 2021-22 hoy por hoy descripción del gorila por un visitante del zoo su aspecto es vaya bestia su mirada es aguanta aguanta no bajes los ojos no va a poder contigo y sus gritos dientes y golpes en el pecho son vale 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 tú ganas sé captar una indirecta zoo aquarium de Madrid un animal fantástico detrás de otro abierto todos los días no puedo soportarlo más esto no es una mujer enfadada te lo advertí esto no es un hombre duro esto no es desesperación es la película que está usted viendo durante el vuelo que ganó cenando todas las semanas en un italiano Membership Rewards Club y la tarjeta Gold American Express premian su fidelidad solicite su tarjeta Gold en el 902-371-008 American Express vivirá sus sueños tengo una corazonada hoy va a ser el día gratis de Juteco ¿de qué día hablas? mira todos los meses Juteco regala un día de compra gratis guarda tu ticket y si coincide con el día premiado ahora Juteco te regala el doble de tu compra en productos ¿el día gratis es para todo el mundo? claro para todos los que hayan comprado el día premiado y presenten el ticket comprar en Juteco son todas ventajas es que cosas así solo en Juteco Juteco cerca de ti en todo Madrid hora 25 la información la opinión y la polémica cada noche de 10 a 12 con Carlos Llamas Cadenaser nacidos para la radio en Barcelona el Real Madrid buscará la Copa del Rey y los aficionados buscarán entradas para la final porque del viaje ya se ocupa Alcon Viajes avión ida y vuelta incluido traslado al estadio 200 euros autocar de lujo ida y vuelta 45 euros Alcon Viajes 902-300-600 habría mil y una maneras de contarte que el héroe Merlin podrás llevártelo todo al mejor precio pero creemos que la única manera de hacer justicia a semejante promoción es repetirla todo al mejor precio el héroe Merlin y si te resulta demasiado bueno para ser cierto te ponemos dos ejemplos armario de resina 59,95 euros y el climatizador Rainbow 249 euros ahora solo te queda venir antes del 23 de marzo al festival de precios del héroe Merlin y llevártelo todo él no ha dejado de pensar en ti ni un segundo y no va siendo hora de que pienses tú en él ven a Bodybell y llévate con tu compra un exclusivo reloj para regalárselo en el día del padre verás como se sorprende infórmate Bodybell cómplices de tu belleza cariño ¿qué hay para comer? pues no sé pregúntale a la nevera o la nevera ¿qué hay para comer? yo diría que está un poquito vacía ¿no? pues mira así aprovechamos y hacemos la compra en el nuevo ahorramás ya puedes hacer tu compra ya puedes hacer tu compra diaria en el nuevo ahorramás en Ciudad Lineal con todas las secciones habituales las carnes y los pescados frescos y el pan recién hecho no te pierdas tu nuevo ahorramás en Plaza Vilaflor sin número Ciudad Lineal ahorramás el súper del barrio siempre piensa en ti Cadena SER servicios informativos es mediodía a las 11 en Canarias día de luto oficial a esta hora España para el país está envuelto en imágenes y en sonidos sonidos como el que nos llega desde la Catedral de Sevilla ¡Gracias!